Hola que tal queridos atascados, ya bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y me acompaña... Y Elvis... Y pues... No hay público porque resulta que... Estas grabaciones ya las habíamos hecho, de hecho estamos festejando mi cumpleaños Esto ya lo habíamos hecho Ya había quedado Tuvimos a alguien de público De hecho lo que es esta grabación, que es Cine y Arte Por cierto, ¿qué es? Cine y Arte Ok, esto ya lo habíamos hecho, entonces... Tuvimos que quitarlo porque nos falló algo al grabar Y también lo que es Zona Gamer Por cierto, van a cambiar varias cosas en... Dentro de esto Si no iban a saber porque no salió el ángel Y si salió, no escucharon nada Van a cambiar varias cosas dentro de esto Primero, el principal Nos abandonan dos secciones Que es este... Preguntas de ASCII y recomendaciones de Wattpad Que eran con la Homie También el canal de cocina ya fue ¿Esto podríamos cambiar este nombre de esta sección? Bueno, empezamos... ¿Será que eso es el cambio drástico que necesitamos para que... Yo soy DJ Pejo en Avis DJ Rubis Ya nos habíamos presentado Ahí se insusque Y ahora sí, comenzamos en forma Y esto... ¿Qué pejo? Esto que está... Está chulo, ¿eh? Estamos... No... Festejando mis 28, empezamos con Cine y Arte. ¿La vida te sientes bien, amigo? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Así se tiene que ver la vida. Señor. ¿Y qué nos recomienda para esta sección? Siempre a tu lado, Diario de una Pasión. Un toque de boca. Dos, La Sombra del Amor. No sé, la verdad también me da igual. Digo, yo no podría recomendarte ese tipo de películas farmellas de decepción, de derrota. Porque yo no... Puedo poner una música de fondo, ¿no? No sé. Pregúntale al editor. El pedo va a ser que el editor quiera, güey. Pues yo pondré una desde mi cielo, no sé. Desde mi cielo. Y toma una pastilla. Bueno. Ok, vamos a empezar ya. Porque acuérdense que ya tenemos poco tiempo. Sí, ya nos faltaron. No, no, pero ya cambiamos. Pues como siempre... No, ya abandonamos Cindy y Arte, ¿o no? No, señor. Ah, pues por eso. ¿Qué película nos recomienda? Como si es un de la memoria de una pasión. No, pero aquí es que recomienda películas, es serio, ¿no? Pues yo también nos recomendamos, ¿no? Bueno, ya te voy a recomendar una. Antes de que me llegue el segundo, esto es lo que me tuve loquita. Como siempre, su spoiler favorito viene a recomendarles una peliculilla muy buena. Ah, ya, ya. Assassin's Creed. Naná, naná, naná. Naná, 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 naná. Este, le doy cinco estrellas a la película. Ah, de una vez. De una vez. La banda sonora. Este, también, también. Estilo ERA. Esa es la banda sonora. ¿Quién fue productor? Este, no sé, no tengo idea. ¿Qué le dice el director? Este, tampoco sé. Año de firmación. 2016. ¿La empresa es que la patrocinan? Se firmó en 2016, se salió en 2016. Qué rájidoso. Uf, abue, abue, para que veas, hermano. ¿Qué empresa la patrocinan? Este, eh, Tejeringo el Chico. Ok, fue a ver la película y no sabe que es patrocinada por Unisoft. ¿Qué? ¿Unisoft? Ah, bueno, el del juego. ¡Ello el patrocinado! Bueno, el chiste está en que en cinco estrellas... ¿Quién es el protagonista? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Marc, Marc. Anthony. ¿Marzo Kemba? No. Marco Antonio Regil. Ah, sí. No me acuerdo, pero el chiste es que es un actor en inglés. ¿Tiene una cosa en inglés? Sí. ¿Es de Inglaterra? Bueno, de hecho uno no. Uno fue turco. No. De hecho salió en Star Wars. ¿Diego Luna? No. ¿Cómo se llama? No. Digo, con eso de que ya está saliendo el señor Luna en todos lados. ¿Es latino? ¿Es latino? ¿Es latino? Sí, sí. Ah, pues Diego Luna. No. Es este... No me acuerdo de su nombre, pero es un piloto en la película de Star Wars. Diego Luna. ¡No, no, no! ¿El piloto este que le quitan la chaqueta? Ese mero. A lo mejor de callarse, señor. ¿Qué, güey? Estoy tratando de participar en esta asocepción. Ok. ¿Quién entendió, entendió, quién no? Me da igual. Bueno, el chiste está en que hay dos manos. El credo de los asesinos y los templarios. Pues bueno, esto ha sido todo por este momento. Me va a chingar. Miren, nada más porque tienen una gripa. No queremos que lo spoile, por favor. Pero cinco estrellas porque acá... Gracias, Dios. La banda. Digo, es mi cumpleaños. Agarra el pedo, güey. Quiero ir a verla el lunes probablemente, güey. Con un combo nachos a mi lado, güey. Porque es lo único que voy a tener a mi lado. ¿Y usted? ¿Ves? Y ve cómo dice que no está... Como que no hay una fractura ahí. ¿Qué es que hacer, güey? Ustedes andan en la escuela. ¿Yo qué puedo hacer? Pues irme a disfrutar, güey. Con un combo nachos, güey. Ah, pero ¿qué película recomiendan? Me acaba de decir una Shin Godzilla. Shin Godzilla. ¿Qué hizo Godzilla que le estás diciendo Shin? Nada más decirlo. ¿Qué significa? ¿Qué es Shin, güey? ¿Shin Godzilla? No sé, la verdad es que no sé. ¿Shin? Nos los va a traer para dentro de dos semanas en... En el día. ¿Dónde se les traigo? Bueno. ¿Regravation todo? Ah, ¿no va? Este... Shin Godzilla es una producción totalmente japonesa. Una historia alterna. No tiene nada que ver con las historias... Con las películas pasadas de Godzilla. ¡Qué pinches oñotas! Esperemos que realmente se apegue... Bueno, es que en general hay varias historias, ¿no? De Godzilla. ¿Para empezar, Godzilla es cómic? Sí, ya es cómic, pero inició siendo... ¿Una leyenda? Ah, bueno, te lo dices. ¿Oni? Una serie, una serie de... Así como Ultraman, los Power Rangers, era una serie. Y entonces... Pero, pero, vamos, ¿de dónde sale la idea de Godzilla? De Japón, lógicamente. Pero no es así como que parte de su cultura... Sí, claro que sí. O sea, la historia original es japonesa, pero salió... Hace cuenta que tú viste alguna vez Power Rangers, Ultraman, también... Sí, pero a lo que me refiero... A lo que me refiero, escucha, a lo que me refiero es que... Esto solo es una serie, un cómic, ¿no? No es como que una historia de las que van contando de este gente, ¿no? Sí, de hecho sí. ¿O sí? Sí, eso es un monstruo que se... Bueno, los japoneses creían que existía. Ok. Como el Kraken, los lórdicos. Como la chanta de los mexicanos. Y entonces, veremos... Veremos una historia paralela, totalmente japonesa, y veremos... No, 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 yo no quiero ver nada que tenga que ver con leer, güey. ¿Vas a leer? No, generalmente... De hecho, sí tienes que... Ah, nada más... Nada más hasta te lo dobla, ¿no? Porque ya... No, a mí no me dobla nada, güey, no. No, gracias, a mí no me dobla nada. La de Tren Abusan, este... Ah. Estaba doblado, ¿no? Sí, sí. El Tren Abusan, excelente película. Es que no mames, el Tren Abusan, no entraba ahí... Ah, ha sido una muy buena película. La película de zombies te hace emocionarte, casi llorar, y... Odiar a un personaje, es una... Y ya no las va a spoilear, también. Que de hecho... Solo recomiende la señora. Solo recomienda. A los que no la conozcan, pues aquí le pusieron estación zombie, así que bien pinches, este... E... Ingeniosos para poner nombres ahí, ¿no? Pero, pues, el nombre original es Train to Busan. ¿Qué significa? Tren Abusan. La película, hay que decir, es coreana. Sí. Es coreana. Es de... Busan se supone que es la ciudad que está más segura de toda... De toda Corea. Se supone que habla de un tren que va hacia Busan. No, de hecho no iba a ser Busan. Salía de Busan. Pero depende, con todo el problema que se suscita... ¿O de quién abusan? Se abusan. Porque si el tren abusan... ¿De quién abusan? Paradojas. Ok, sí, paradojas. Pues en teoría sí estamos de paradojas. Tenemos público. Ahí al fondo tenemos público. Y creo que en la sala y todo, también hay público que no ha dejado de hablar y van a escuchar voces. Pero insistimos, esto está siendo grabado en pleno Google. Así es, así es. No nos quedó de ostra, así es que si ven que estamos más tomados, más pendejos, más chaquetos que antes. Cada vez más cerca de los 30. Yo creo que aquí hay alguien que está en depresión pura, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que yo siento esa depresión. ¿Será porque ya van a cumplir? Vas a cumplir 28 ya, ¿verdad? Las divas a 20 sí. Se está acabando. Es más por otra cosa. Voy a recomendar otra película. Ya me han ido. Recomiéndela, señor. Esta película es un poco... ¿Cómo le diría a usted? Rosa. Así de esas amorosas, dijeron. ¿Va a romper a su estilo? Usted es puro matar. Sí, sí, sí. Pero es que... Mata todo lo que pueda, Richardson. Es que... Es que hay que como que ya... Hace calor, ¿no? Y hay que poner una... De vez en cuando... Y cambios, ¿no? Mira esto, chicos. Hice una la rola de... ¡Sécale! Bueno, ok, ya. Tienes más. Cuéntenos. Ya está. Se me lo fue. El diario de la pasión. Apúrele porque ya nos queda un poco... ¿Me está apurando? Sí. Pues es que ya nada más quedan dos minutos y bueno, es que ya sabe, ¿no? Bueno, no voy a recomendar el diario de la pasión porque esa película ya está bien choteada. Voy a recomendar... Ándale, güey. Él me recomienda... Este... ¿Vale? Pasajeros. ¿No he visto pasajeros? Venga. Ah, pas... No, pero cuéntate. A ver, ¿ustedes recomiendan pasajeros? Pasajeros de pasajeros, pero por supuesto. ¿De qué trata, eh? Trata de que la Tierra... En la Tierra ya salgan vuelos para otro planeta similar. ¿No conquista planetas? No, bueno, ya está conquistado el planeta. No sé, sabe cómo, pero ya está habitado por humanos. Es que fue de los dos de que se quedaron de a matar, güey. Seguramente. Entonces, la nave se supone que es a prueba de todo, ¿no? Ya se acabó. Ya se acabó. Si no es cierto. Bueno, se supone que la nave rápidamente es a prueba de todo, ¿no? Pero empieza a fallar. Y entre los fallos, despierta a un pasajero antes de tiempo. Como 80 años antes a un güey. Entonces, el güey se la vive un año solo. Y es una lucha entre el que él quiere hablar con alguien, despierta a los demás o a una persona. Y en este caso, despierta a una chica. La cual le gustó. Después todo se complica. Porque, bueno, pues la chica se da cuenta, ¿no? Y, bueno. ¿Se da cuenta de que se le gusta? No, se da cuenta de que lo despertó. Ah. Porque ya estaban enamorados. Entonces, este... El chiste está en que, bueno, pues, véanla. Está muy chida. Este... No se las voy a spoilear. Lo único que no me gusta es que utilicen a actores de primera talla para dos escenas. Eso sí les puedo hacer. Andy García. Ya, pero quizá aquí es este güey. Andy García y este negrito, ¿cómo se llama este negrito? No me acuerdo, pero es un negrito. ¿Morgan Freeman? No, no, no es Morgan Freeman. Eso es otro güey. Pero, bueno. No me gusta esa parte de lo que están sacando hoy en día. Pues, bueno. Esto ha sido todo por esta semana rara, supongo. Yo soy DJ Pigno Mix. Y ya tuve. Ahí dicen Susuke. Y recuerda... ¿Público? ¿Y esto fue? Despídete nada más. Te quedan cinco segundos. Ya. Cuatro. Tres. Nos vemos para la próxima. Ya tiro algo. Tres. ¡Gracias!